Micaela, Micaela Ismael Y para vos el saludo anterior, atención a la mejor Soy Lufa Azul y te mando un beso Y te digo feliz cumple, hija mía ¡Vuelta de la violencia! ¡Quiero dejar su autensa! ¡Vendrían preparar los padres! ¡Ella no sabía de esto! ¡Fuerte un aplauso! ¡Para la violencia!